Voy a intentar hacer una canción Voy a improvisar lo que estoy diciendo Solo guiándome por mi instinto musical Y de lo que siento en este momento No entendí nunca una canción solamente hablada Pero existe y yo voy a intentarlo Hablando y medio cantando a voz media Y siguiendo el ritmo de lo que está sonando Cada día es un nuevo día y hay que aprovecharlo Mis días pasan dentro de la música Me invento canciones, me invento palabras Y esta vez lo que he dicho al principio ya no lo recuerdo Tendré que copiar la letra letra por letra Porque estoy improvisando esta canción Ayudado por este coro que me va guiando Y no sé cómo acabaré O si podré terminarlo Es impresionante la vida Cómo te ayuda a lograrlo Yo tengo los ojos cerrados Oigo, oigo la música La estoy siguiendo Y creo que lo estoy logrando La música es vida La música es vida, sí La música es vida, sí Sin música no hay nada Todo sería silencio Y no valdría nada Imagínense una canción En un musical Si no hubiera música No sería musical Lo mismo pasa en el cine Sin música no hay cine No hay expresión No hay sentimientos Que te lleven a una casa Como yo estoy haciendo ahora Inventando esta canción ¡Adiós!